Y también así se veían en La Rioja, en Logroño, aunque por allí estas nieblas todavía mañana se van a repetir, pero a partir del domingo van a ir retirándose, porque llega un frente, no será un frente muy activo, pero sí lo suficientemente activo como para mover la atmósfera, como para dejar algo de lluvia en ese extremo norte del país y poquita cosa más.